¡Suscríbete al canal! No hemos encontrado nada. Hasta ahora. Control de misión escarar a Hermes. Comprobación de estado. Sistemas activos. Trabajamos en una solución para el requerimiento de alimentación del escáner. Informaremos. Entendido, Hermes. Mantenednos al tanto. Kate, tenemos un problema. ¿Pasa algo con el escáner? A ver, hemos subestimado los requerimientos de alimentación necesarios para atravesar el casco del Metaedro. A Mike se le ha ocurrido una idea, pero necesita ayuda. Está en el laboratorio, te lo contará allí. Voy para allá. Corta intro. El escáner. Habla con Mike en el laboratorio. Vamos a ver primero el registro. Kate es nuestra proleta comunista. Soy la doctora Kate Ward. Siempre me ha encantado estudiar los seres vivos. Si a eso le sumamos mi talento por darles vida a los objetos mecánicos, eso me convierte en la última pieza del equipo SCAR. Supongo que tener un doctorado en campos opuestos como la biología y la ingeniería mecánica es lo suficientemente extraño como para que resulte valiosa. Por ahora no podemos acceder a nada más. Ni al inventario, ni habilidades, ni nada. Bueno, vamos a hablar con Mike en el laboratorio. Han pasado seis meses desde que el objeto alienígena conocido como Metaedro apareciera de repente sobre la atmósfera de la Tierra. La misión de la Hermes es preparar el encuentro e intentar entablar contacto. Esta mañana conseguimos entrevistar de forma exclusiva a Richard Robinson, comandante del recién formado equipo SCAR. No se la pierdan esta tarde a las 7 en Newsline. Y eso somos nosotros. A ver, vamos a hablar con Mike. Hola, Kate. Creo que he descubierto la forma de obtener la energía necesaria para el escáner. He vinculado los escáneres directamente a los motores. ¡Guau! ¿Directamente? ¡Qué osado! Creo que funcionará, pero tenemos que encontrar el modo de iniciar el proceso con unos 500.000 voltios. ¿Todavía tenemos las soldadoras SLD-26 en la sala de equipamiento? Sí, creo que tenemos una o dos, porque lo... ¡Oh! ¡Oh! ¿Quieres modificarlas para disparar una descarga eléctrica de alto voltaje? Y me llamas osado a mí. ¡Vaya! Monta el dispositivo de alto voltaje en el laboratorio. Soldadora SLD-26, equipamiento estándar de las misiones espaciales. Estas soldadoras están hechas concretamente para reparar las capas exteriores de las estaciones espaciales modulares. Utilizan lo último tecnología láser. Así que emplean un haz energético para fusionar los materiales. Son eficientes y sencillas de usar. Ahora tengo que fabricar un módulo de rieles en la unidad de impresión portátil. Fabrica el módulo de rieles en la unidad de impresión portátil. Pues, a ver... No, no puedo usarlo como arma. Aquí. Módulo de rieles. Componente de corriente eléctrica modificado. Pues, mantener para fabricar. Ya está. Debería ser lo suficientemente resistente para dirigir y concentrar la corriente eléctrica. Monta el dispositivo de alto voltaje en el laboratorio. Vamos allá. Piezas necesarias para montar 0 de 3. Solo me falta una fuente de alimentación. Primero tengo que ajustar la frecuencia de la bobina de Tesla. Veo que hoy el señor Jefferson está en el laboratorio. Claro. Nunca me marcho de mi planeta sin él. Vale. Hay que igualar... ...las dos... ...longitudes de onda. Un poquito más. Vale, ¿y ahora qué? Porque a mí me parecen más o menos iguales. Ahora sí. Frecuencia ajustada. Lista. Ahora me toca calibrar el voltaje de salida. Parece un arma espacial. Sí, es verdad. Es un vector energético por rieles de aceleración que lanza corrientes. Uy, qué largo. Vamos a llamarlo Vera para abreviar. Mira que te gusta ponerle nombre a las cosas. Pues Vera será. Ahora sí tenemos un arma. Aunque ella diga que no. Tenemos un arma. Ve a la sala de máquina e incrementa la energía del reactor. Mike, estoy delante del reactor. ¿Cuál es la mejor manera de alimentarlo con corriente adicional? ¿Ves los tres nodos positrónicos que rodean el núcleo? Una descarga en cada uno de ellos debería bastar. Vale. ¡Bien! ¡Sigue así! Hay que recargar. Yo decía yo, no funciona. Que hay que recargar. Ya casi está. Necesitamos un poco más de corriente para la reacción. Prueba a disparar al núcleo. Directo al meollo. Eso no suena para nada peligroso. No, no suena peligroso para nada. ¡Funciona! Estoy dirigiendo el exceso de corriente directamente al escáner. No te he visto disparar así desde el campeonato de fusiles universitario. Ya, me acuerdo de cómo me arrebataste la victoria. ¿No lo vas a olvidar nunca? Buen trabajo. Doctor Award, Doctor Yoshida, vengan al puente. Es hora de ver el interior de nuestro invitado alienígena. Devuelve el Vera a la sala de equipamiento. Vale, o sea que acabo de conseguir un arma y ya me la están quitando. Ya he hecho su trabajo. Ve a la pasarela. Bueno, ¿se podrá hacer algo si te desvías del camino principal? Por ejemplo... La fiesta tras el entrenamiento de supervivencia. Necesitábamos desconectar. Esta no es la misma imagen que apareció en la televisión antes. Equipo SCAR. Equipo de respuesta y evaluación frente a contactos conscientes. Comandante Richard Robinson. Especialista de la misión Tamara Coleman. Astrofísico de la misión Mike Yoshida. Que lo acabamos de conocer. Especialista de la misión Kate Ward. Que es nuestra protagonista. Que por cierto tenemos aquí... Ah, bueno, aquí tenemos algo más. Dibujo del metaedro. El metaedro es completamente ajeno a nuestra ciencia. No sabemos de dónde viene o cuál es su propósito. Otro puzzle que resolver. Como diría Mike. Y aquí nada más. Pero aquí tenemos... Hemos conocido a Robinson. No todavía. A Mike. Es un físico brillante. Capaz de elaborar teorías y fórmulas nuevas sobre la marcha. Mike es la persona más joven en graduarse en el MIT. Su inteligencia solo se ve igualada por su alegría y optimismo. Fue la primera persona elegida para la Hermes. Y no me sorprende. Bueno, tenemos SCAR, que es el grupo entero. Equipo de respuesta y evaluación frente a contactos conscientes. También conocido como SCAR. La organización se creó con el objetivo de luchar contra las amenazas inminentes del espacio. Solo los científicos más famosos y los veteranos más experimentados se contaban entre sus filas. El debate sobre el metaedro estuvo candente durante meses hasta que la junta de directores decidió qué miembros formarían parte del grupo SCAR. Cuyo objetivo sería analizar un objeto al indígena extraño. Cómico de Mike Cómico de ciencia ficción antiguo de Mike Dice que se enamoró de la ciencia ficción antigua desde muy joven y se siente orgulloso de su colección de ejemplares raros. En lo que a mí respecta, se nota una carencia evidente de modelos a seguir para las niñas que quieren ser astronautas. Padre de Mike Los padres de Mike no siempre entendían su trabajo o el tema con el que estaban obsesionados. No siempre podía contar con su apoyo y cariño. Bueno, supongo que será lo mismo para todo lo demás, ¿no? Veremos. Esto es un juego, que es una dama. Juego de mesa. Jarmo Un juego de mesa de estrategia abstracta en la estepa euroasiática. Las historias cuentan que uno de los nietos de Gengis Khan jugaba una partida de Jarmo o Jarmo, no sé cómo se dirá antes de las batallas para prepararse. Esta edición fue un regalo de la abuela de Tam. El día que Tam y yo nos graduamos y decidimos unirnos al programa espacial nunca pensamos que llegaríamos a ver objetos alienígenas en el espacio. Foto de graduación. Las alumnas Kate Ward y Tamara Coleman de la Universidad de Yale. Me parece que son amigas desde hace tiempo. Bueno, podemos, ya que hemos leído un poquito de Tamara. Esta es Tamara, es una doctora especializada en enfermedades y condiciones raras. También tiene un título en ingeniería. Es la mejor en su trabajo, lo que la convierte en una pieza clave de la tripulación. Y resulta que además es mi mejor amiga. Tamara y yo nos conocimos en la universidad y no nos hemos separado desde entonces. Ambas nos unimos a la academia espacial y el resto es historia. Bueno, solo queda Robinson y el grupo Scar. El comandante Robinson es un piloto militar consumado con innumerables horas de experiencia de vuelo. Es un líder orgulloso y se esfuerza al máximo para inspirar y motivar a sus subalternos. Richard es un hombre que infunde admiración en las personas que lo conocen. Bueno, al menos todos parece que se llevan bien. Ya veremos cómo acaba esto. Scar. Esto ya lo hemos visto antes, ¿no? Es exactamente lo mismo que leímos antes. Pues ya lo tenemos todo leído. Comprobada. Estamos listos. ¿Qué tal va el conjunto de sensores, Mike? Listo, comandante. Haga los honores, doctora Ward. Colóquese cuando esté lista e inicie el escáner. Opcional, habla con los miembros de Scar. Venga, vamos a hacerlo. Comandante. Doctora. ¿Ya? Menuda charla más larga. ¿Puedes... ¿Puedes contarme esa historia otra vez? La del astronauta y la caja. Oh, claro. Es el cumpleaños del astronauta y sus compañeros le dejan un regalo en una caja preciosa. Entonces coge la caja, pero algo no va bien. Cuando la abre, está vacía. Hay una nota en el interior que dice, parece vacía, pero está llena de estrellas. Esperemos que el metaedro no aparezca vacío en el escaneo. Ni lleno de estrellas. Y falta Tamara. Creías que iba a fallar con la unidad oscilatoria, ¿eh? No. Eres infalible en los momentos cruciales. Vale, ahora siéntate y activa el escáter. Parece que el exceso de corriente funciona. El conjunto está fijado en el metaedro y funcionando casi a un 200% del rendimiento estándar. Cuando quiera, comandante. Un momento, doctora Ward. Equipo, presten atención. Desde los albores de la humanidad, nuestra especie ha mirado al cielo y se ha preguntado si de verdad estábamos solos. Bueno, hace seis meses obtuvimos la respuesta y con ella surgieron nuevas preguntas. ¿Qué es este objeto que tenemos delante? ¿De dónde ha venido? ¿Quién lo ha enviado? ¿Y por qué? Mientras los gobiernos, líderes, pensadores y la población en general hablaban del suceso, nosotros, el equipo SCAR, nos entrenábamos y nos preparábamos. Ahora, el mundo entero depende de nosotros. Somos soñadores y escépticos. Exploradores y pioneros. Con corazón y mente. Valor y determinación. Confianza y camaradería. Y con la ciencia, vamos a darle al mundo las respuestas. Y en este momento histórico, cargado de esperanzas y temores, no hay otro equipo con el que prefiera afrontarlo. Doctora Ward, haga los honores. Vamos a ello. Sí, comandante. ¿Tiene miedo? Por supuesto. Creía que los pilotos estaban entrenados para no tenerlo. Estamos entrenados para controlar. El miedo nos mantiene alerta. ¿Cómo lo lleva, doctora? Tranquilo. Estoy alerta al 100%. Entonces, ¿cree que es un arma? Bueno, arma es un concepto muy humano. Quizá lo que entendemos como arma sea solo una herramienta. Un momento. El escáner. Los niveles de energía del Metaedro aumentan rápidamente. Vale, ¿qué ha pasado? Error del suministro de alimentación. Sensores apagados. Cambio a los generadores de repuesto. Intentaré redirigir. Mirad. El Metaedro. Está creando una especie de pozo gravitatorio. Está atrayendo a la Hermes. Aguantad, equipo. Por favor. ¡Doctor Abuelo! ¡Kate! ¡Kate! ¿Comandante Robinson? ¿Person? ¿Tam? ¿Mike? ¿Hola? ¿Dónde estáis? ¿Qué es este lugar? Wow. ¿Dónde estamos? A ver cómo he cambiado esto. No, todavía no puedo hacer nada. No llevo armas. Ligue, observa. El esfuerzo físico lo condiciona tu resistencia. ¿Ahora ya tengo habilidades o algo? No, todavía no. Vale, quiere que la siga. Planeta extraño. Lo último que recuerdo de la Hermes es comenzar con el escaneo del Metaedro. Hubo una explosión y lo siguiente que recuerdo es despertarme sola en este planeta desconocido. Me he encontrado con una aparición extraña que parece estar guiándome. De alguna forma, siento que debería seguirla y descubrir lo que tiene que enseñarme. Ahí el Metaedro está allí al fondo con un rayo apuntando hacia el planeta. Puede que tenga que llegar hasta allí para volver a casa. Puede ser. ¿Qué planeta es este? ¿El Metaedro nos ha traído aquí? Vale, no hay nada. No sé si este juego será de los de hay que explorar y encontrar cosas para, no sé, construir o algo así. No lo sé. Pero bueno, por si acaso... Habrá que explorarlo todo. Sigue. Y este sitio acaba en el mismo lugar, ¿no? Esto es para volver a lo mejor. Vale, y esto es lo típico de todos los juegos. Que manchan una zona de, no sé, de las rocas o de lo que sea, para indicarte dónde puedes saltar o agarrarte. La verdad es que gráficamente está muy bien, ¿eh? Es espectacular. Es una especie de estructura alienígena. Escapa de la misteriosa tormenta. Pero, ¿escapa hacia dónde? ¡No! 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 Él no残 cayó. Fue muestra. Nuestra ruina. ¡No! 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 El los asesinó. D... ¿Dónde estoy? ¿Qué era esa criatura? ¡Gracias!